que tal familia pues con la noticia le ganamos a corea y los invitamos aquí dentro de nuestro viaje a revivir ese momento del primer gol de méxico contra corea vamos a verlo no puedo que te sientes no tronate que no puedo siéntete seguridad mexico 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 un ¡No! 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 Hey familia didáctica, ya terminamos con el Tihuacán, ya le ganamos a Corea, y ahora nos vamos a... ¡Kitsabia! Ok chicos, adivinen qué es, adivinen qué es, le ganamos a Corea. ¡México! Hola que tal, pues ya continuamos en este gran viaje de gran opción, ya dejamos el Tihuacán, ya dejamos el triunfo de la selección nacional, y ahora nos vamos a Kitsanea, Cuypuyco, a continuar disfrutando este viaje. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!